¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Está loco cero! ¡Muy chaval! Pónganlo aquí ¡Pues tienen los menos de la mañana! ¡Apúnganlo! ¡Muy gracias! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora estamos tomando la clave Ahorita Luego vamos a Buscar a la persona Que va a sustituir En este caso No lo queremos No lo queremos de inmediato Eso se puede hacer de copas Porque queremos la autorización Que queremos Estamos pidiendo Si lo que queremos es hablar primero No mirar a estas personas pidiendo Lo que queremos es eso No queremos Que no queremos No quiero No quiero No quiero No quiero El pueblo lo dice El pueblo lo da Siempre y cuando Sea Lo cumplido Pues ¡Sí, señor! Entonces voy a buscar el Que se cambien estas personas Y vamos a buscar a las personas Que las van a sustituir ¡Otra vez! ¡Loco! para ello lo haremos es que lo que se trata es de que no se estén creando plazas y están sangrando más a la presidencia usted pone mil detroteros a los regidores de que no se hace tal alteración porque no hay dinero pero curiosamente tiene un montón de plazas que no son productivas y no están generando nada benéfico para la comunidad entonces nos debe despedir cuando usted tenga realmente necesidad de cubrir a los testos es preocupante para mi como regidora porque estamos aquí otro regidor y me dices y nos dices en nuestra cara en el pueblo que vas a hacer unión con quien si los interesantes son niños y nosotros con quien vas a hacer unión platícanos con quien la una de ustedes son y yo así que yo creo que si no nos están moderando simplemente expliquemos con quien lo vamos a consultar o quien le va a dar la orden volvemos a lo que no hay espacios que ya se han ocupado desde el pasado nosotros muchas veces se contrató